Solo un milagro, es lo que yo veo, es lo que yo veo, una lucha a muerte, donde se le va a aplicar todo el Estado a Leonel Fernández para tratar de aplastarlo y sacarlo de circulación ya de manera definitiva. Leonel, a excepción de la victoria que se puede decir obtuvo con impedir que Danilo modificara la Constitución, Leonel venía recibiendo sucesivas derrotas por parte de Danilo. Es una lucha entre Danilo y Leonel, eso González Castillo, Gonzalo Castillo es un amanuense de Danilo. Es el instrumento que Danilo tiene para aplastar a Leonel. Esta economía va a quedar arruinada, porque miren, lo que se va a gastar y lo que se calcula es que en estos 27 días que lleva Gonzalo Castillo se han gastado dos mil millones de pesos por parte del grupo de Gonzalo y todavía queda un mes de campaña. Yo le voy a decir a ustedes, el país, después que pasen las elecciones, este país va a quedar arruinado. Este país va a quedar arruinado y desgraciadamente, como siempre, las consecuencias las vamos a pagar nosotros, los ciudadanos, que como contribuyentes vamos a recibir las ruinas y las imposiciones de medidas drásticas, porque ese dinero que se está despilfarrando y derrochando ahora, eso va a haber que sacarlo en un momento. Eso no es verdad y que... Buena, Primo. Un placer. ¿Cómo estás, Primo? Primo, buena. ¿Cómo me lo... No. Dígame, Primo. Primo, el problema de Danilo es Leonel. Oiga, Leonel no se le importa, no se le importa que pierdan las elecciones. Pero no, Leonel, ¿por qué sabe que si yo le pongo a Pablo que le viene? Claro, claro, eso es verdad. Primo, y para comunicarle, no sé si usted vio... Dice, ¿la quiere mandar la imagen de un accidente que pasó el viernes en la noche? Porque esto no se puede ni ver. Ay, no, no. No se puede estar presentando imágenes así. Yo no la presento, no. ¿Usted ve dónde comienza la castilla arriba? Sí, sí. Mire, desde ahí bajó una chiqueta con un muchacho hasta la puerta donde está el diseño. Ahí abajo, ya usted sabe. Ay, Dios santo, ay, Dios santo, ay. Ya usted se puede imaginar. Ay, 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 Dios mío. Pero viendo el caso que el tipo se fue. Sí, el tipo se fue. Ay, 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 ay. Y se fue y lo dejó ahí. Dios santo, qué locura, Dios mío. Mire, yo no... Eso no se podía ver. Mire. Esa por mamá es... No, no, pero es mejor no pasar eso. No, no, no. Es el hermano de la esposa mía, los primos. Ay, Dios santo, carajo. Ya usted sabe. Lo lamentamos mucho. Mire, pero... Sí, gracias, primo. No, igualmente, primo. Qué lamentable, señor. Esto es accidente. Andan, miren, esto es una cosa de locura. Las calles, todo el mundo andando indefenso aquí, en este país. Hola. Pues miren, entonces... Buenas tardes. Tomás. Sí. Yo tengo más de 40 años viendo televisión. Y yo nunca sabía que Milton Pineda era tan millonario. Como lo vi anoche hablando, que gastó de 80 millones en uno de ese país para su país. ¿Y esto no tiene tanto cual? Pues miren, déjeme decirle esto. Ahora que usted me tira eso. Yo como quiera lo iba a tratar el tema. Yo lo iba a tratar de último, porque de último... Esto es una noticia que yo quería que la mayor cantidad de personas, a ver si se sensibilizan, lo escuchaba. Pero ya que usted puso el tema. Miren, hoy yo iba para un sitio, en el vehículo mío, y puse un programa que salió nuevo de Ricardo Nieves, porque aquí la mayoría de la prensa, ustedes saben, están comprada. El PLD... Yo no sé qué va a hacer este país para revertir el daño que el PLD le ha hecho a este país en término moral, en término institucional. Yo cuando escuché a Ricardo Nieves, narrando eso, dije, señores, pero... ¿Podrá uno quedarse aquí o hay que largarse de este país? Porque hay cosas que son inconcebibles. Y lo peor del caso es que este pueblo está tan secuestrado y tan adocenado, tan anestesiado, que pueden pasar miles de cosas así, y este pueblo no reacciona. Ricardo Nieves decía, mientras yo iba en el vehículo, hablando del ministro de Salud Pública, que él ha confirmado que es una persona seria, el acta del ministro, yo he oído varias personas que han hablado bien, pero parece que el ministro le dio alguna información a Ricardo, o gente muy de cerca de él, porque él lo alabó en una forma que yo me quedé sorprendido. Pero ¿saben qué dijo él? Y lo dijo con indignación y tiró dos o tres coños en el programa que ellos tienen, que lo hace con Domingo Paez, Andrés L. Mateo, Leila Mejía y Fafata Vera. Y él comenzó a narrar los que ha quitado este ministro y esperando que ahorita esas bocinas comiencen a denigrarlo. Él dijo que él quitó, señores, oigan esto. Comunicadores. Y yo me imagino que por ahí deberían de ser Maiton Pineda y otros que son del mismo clan de él. Que tenían publicidad, oigan esto. Eso es para que este país se estremezca, pero este país no se va a estremecer, porque este país está docenado. Este país ni siente ni padece este pueblo. Perdió la sensibilidad. Miren cómo están los hospitales. Que no tienen, muchas veces van ciudadanos enfermos en busca de cosas. Y los hospitales no tienen a veces ni a Pirina. ¿Y tú sabes lo que es? Salud pública. Que fue lo que decía el doctor Ricardo Nieves, este ministro quitó. Comunicadores que tenían anuncios. Oigan esto, señores. Por 12 millones de pesos mensuales. O sea, una gente como yo, así, que tiene un programa. Y le pagaban 12 millones de salud pública por un anuncio. Y otros 6 millones. Y lo que menos, un millón de pesos. Una sola institución. Tiene que estar rico. Esos tigres están todos ricos. Multimillonarios. De ese grupo hay uno que me dijo. Uno de los propietarios de este canal en una ocasión. A fulanito de tal hermano. Me decía él a mí. No lo matan por 500 millones de pesos. Un tipo que venía aquí. Un comunicador. Es ahora famoso. Que venía aquí cuando era de la izquierda. Y me dice un amigo mío. Debería orientarlo a él. Un amigo mío. Bueno, le voy a mencionar el nombre. Osiris. Osiris me contaba a mí. Oye, a ese tipo teníamos nosotros. Cuando venía aquí. Que darle el pasaje. Siempre yo sacaba de mi bolsillo. Y fulanito y fulanito. Y le damos el pasaje. Porque era el que nos orientaba en la izquierda a nosotros. Y un dueño de Telenor me dijo a mí. A fulanito de tal ese que le daban el pasaje. No lo matan por 500 millones de pesos. Oye, aquí la gente no tiene idea. Esos tipos tantos ricos. Por eso que defienden tanto el PLD. Por eso que defienden tanto el gobierno. De Danilo Medina. Porque lo ha hecho rico. A un maldito que le den un anuncio. De 12 millones de pesos mensuales. Ustedes saben cuántos son en el año. 10 meses. A 12 millones. Son 120 millones de pesos. Más dos meses para completar el año. Que son 12. A 12. 132. 144 millones. Ponga usted que de impuesto. Porque aquí la publicidad paga. Un 18% de ITEBI. A lo mejor tiene que pagar un 10% de. Pero le quedan como 100 millones. Pero eso nada más es una sola institución salud pública. Y los hospitales. Pero eso es para que este pueblo se rebotee. Eso es para que este pueblo esté en las calles. Con una. Y eso no es lo único. La corrupción aquí. Está institucionalizada. Este es un. Un estado corrupto. De pe a pa. Y uno quisiera luchar. Pero si este es jodido pueblo. Lo que está es comiendo. Vainas y cosas. Porque uno es indira cuando uno oye cosas así. Quiere uno que no tiene sensibilidad. Y vean. En estos últimos días. Yo he estado recibiendo informaciones. De las personas que han estado nombrando. En estos últimos días aquí. Cobrando de 20, 25 mil pesos. Es una cosa increíble señores. Señores. Es una cosa increíble. Botella. O sea. Cogiendo los malditos impuestos que uno paga. Que tiene que pagarlos religiosamente. Si no. Impuestos internos. Te coge a ti. Y te estrangula. Oye. Para pagar. Dicuero malditos políticos. Que son. Dicuero. Porque son. Para que PLD se mantenga el poder. Un grupo parásito. Que yo. Me han dado los nombres. Y yo me quedo sorprendido. Cobrando 20, 25 mil pesos. Y usted coño pagando impuestos. Y yo pagando impuestos. Y un grupo maldito parásito. Pero. Los que se han ido del PRM. Para el PRD. ¿Sos tienen nominilla? A mí me han dado la lista. Que yo digo. No. Pero este país tiene. Un día que prenderse por ahí de un lado. Porque eso no es posible. Entonces usted va a los hospitales. Y en los hospitales no hay nada. Usted va a educación. Usted ve las calles tal. Que no se afastan. Y el dinero de nosotros. Estos tigres. Están derrochándolos en politiquería. Coño. Pero así no se puede. Lamentablemente. Uno tiene que sufrir eso. Porque este pueblo. Oye. Y hasta que pasen las elecciones. Esa nómina. La van a llenar. Y van a comprar gente. Poniéndole sueldo de lujo. Imagínate un miserable. Que en su vida nunca ha visto 10 mil pesos. Juntos. Y que le pongan una botella de 15, 20 o 25 mil pesos. Y así. Y así es que el PLD. Tiene. Un colchón de voto. Entonces. Lo peor del caso. Que tenemos una oposición. Tan gallo loca. Tan torpe. Tan. Yo no. No sé ni cómo decirle. Que ellos le hacen el juego. A toda esa vaina del PLD. Ellos le hacen el juego. Y esto es por eso que los PLDistas dicen. Que van a durar tantos años en el poder. Porque. Utilizando el presupuesto de la nación. Los PLDistas tienen una tesis. A los ricos. Les exoneran los impuestos. Y les permiten los contrabandos. A los pobres. A los pobres. Le dan migajas. Le dan migajas. Y a la clase media entonces. La golpea misericordia de mente. La clase media tiene que pagar los platos rotos. Porque todos los impuestos recaen sobre la clase media. Y entonces ahí. Ellos después. Que tienen el padrón. Que tienen. Un millón y pico. De gente que coge una tarjetita. Por 700. 800 pesos. Que no se soluciona nada. Ni sale de la miseria. Y tienen este país así señores. Y tenemos un cuadro desolador en este país. Sumamente desolador. Entonces. Método Pineda. Todos esos tigres. Están todos. Muiti millonarios. Todos esos periodistas. Que están en todas esas redes. Están todos. No de que millonarios. Multimillonarios. Solo encuentran que hacer con el dinero. Esos tipos todos tienen casa. De veraneo. En Jarabacoa. En Casa de Campo. En Puerto Plata. En Los Mogotes. En Constanza. Tienen sus mansiones donde viven. Están ricos. Porque. Ese es el esquema que el PLD. Para mantenerse en el poder. De cada comunicador. Que puede ser un crítico de gobierno. Aparecen 100 que lo defienden. Porque lo han hecho rico. A muchos de ellos. A base de anuncios multimillonarios. Ahí tú sabes lo que es de salud pública. Ojalá Nieves se atreva. Y revele quienes son esos. Él lo dijo. No son ni siquiera canales. De televisión. Son bocinas. Que le tenían en salud pública. Anuncios de 12. 6. Y un millón de pesos. Tú sabes lo que es eso. Un solo anuncio. Y esos tipos te tienen. De todas las instituciones. Anuncio. O sea. Pero claro que tienen que ser millonarios. Y. 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 Pero eso no puede ser. Señores. Aquí. Aquí algo grande. Tiene que pasar en este país. Entonces. Mira que. ¿Qué opciones tenemos? Luis Abinader. Hipólito Mejía. Gonzalo Castillo. Y Leonel Fernández. Eso. Uno. Uno de esos va a ser el presidente. ¿Y qué va a ser? Joder. Más. Esto de lo que está. Y los pobres dominicanos. Ahí a votar. Ahí. Para joder. Para seguir jodidos. Y estos tipos. Enriqueciéndose. Y este grupo de ignorantes. Haciendo fila. Y matándose. Claro. Mucho. Porque hay que decirlo. Esta gente. Han creado un esquema. Clientelar. Que. Que. Que la gente. Se enganche en eso. Ahí no se está pensando en ideas. Ahí no se está pensando en proyectos de nación. Ahí no se está pensando en hacer más grande la república. Ahí se está pensando en llegar al poder. Y desfifarrarlo. Y repartírselo. Como una caricería. Y sin esperanza. Porque yo les soy sincero. Yo no tengo esperanza de que aquí. Gane quien gane. La selección. Y aquí pueda producirse un cambio. Sustancial. Que institucionalice ese país. El que quiera dejarse engañar. Y el que quiera porque. Una botellita. Una tarjetita. Puede hacerlo. Pero esto es la misma. Porquería. Esto es la misma porquería. Imagínense ustedes. Un Gonzalo Castillo. Es lo último que estamos viendo. Que no tiene una idea. Que no tiene. Discurso. Que no tiene planes de nada. Un rentista. Como dice André L. Mateo. Pero entonces los otros. Leonel Fernández. Imagínense ustedes. Con una cola que va de aquí a Río Camus. Un individuo que fue el que comenzó. A destruir. Ay perdóneme. A destruir moralmente este país. Leónel Fernández. Y Leónel Fernández quiere venir a gobernar este país. ¿Para qué? Que duró 12 años gobernando este país. Y ahora tenemos más crímenes. Más inseguridad. Más corrupción. La juventud sin horizonte. ¿Y qué puede traerle Leónel Fernández a este país? Díganmelo. ¿Qué puede traerle? Pero Hipólito Mejía. Que destruyó este país. Cuando fue presidente 4 años. Coño. ¿Por qué este pueblo olvida? ¿Por qué este pueblo olvida? Había que hacer filas para comprar gas. Me acuerdo yo. Cuando Hipólito Mejía. Y el dólar se puso a 60 por 1 de 17. Y tú ibas a comprar. Coño. Pero es para que Hipólito no salga a la calle tú. ¡Gracias!